Firmitas, mientras unos están de mundial, yo estoy elaborando gracias a Dios, Dios me los bendiga. Firmitas, entonces vamos a reemplazar esos stock que estaban hace rato, dice el parcero ahí camellando. Ya cumplieron un ciclo de trabajo y me dijo, papi, yo quiero ponerlo a estrenar luces reglamentarias de atrás. Adáctenme de una manera muy práctica, reglamentaria, estas lucecitas. Y metámosle con moral, Dios me los bendiga, la buena muchachos. Bueno, Firmitas, y como decían conocidos míos, ¿cómo tienes tu siena? ¡Oiga! ¡Qué camellete! Y ese personaje pintaba con cal cuando había cotizado la obra con pintura tipo 1, ¿eh? Bueno, Firmitas, empezamos con una broca pequeña, pasamos esta más medianita y terminamos con esta. Para perforar estos así, ya les echamos aerosol de mate y para tapar esa imperfección, pues por color. Porque la idea es ponerlo a estrenar bien chimba, o sea, ahí vamos. TUCUTU TACA TUCUTU TATA TUCUTU TATA TUCUTU TATA TUCUTU TACA TUCUTU TATA TUCUTU TATA TUCUTU TATA TUCUTU TACA TUCUTU TATA ¡Alema por la perica! ¿Qué tal si me pego lento a tu cu, taca? Miente en la vuelta cuando el perro ataca. Oro es lo que tiene bajo de esa bata. ¡Qué lindo me trata! Cuerpito 60-90 Ella es cola al minuto 90 No lo alquilan ni lo ponen en venta Eso es lo que en el barrio comentan Porque... Ah, es ahí La que anda por ahí Quiero que lo mueva así Sí, sí, sí Ah, es ahí La que anda por ahí